Soy Gabriela Romo, gastroenteróloga del Hospital Clínica San Agustín, y hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que puede salvar vidas, el cribado del cáncer de colon. El cáncer de colon es una de las enfermedades más tratables si se detecta a tiempo, pero a pesar de eso sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. La detección temprana es fundamental. Los estudios han demostrado que la identificación precoz del cáncer no solo aumenta significativamente las tasas de supervivencia, sino que también puede prevenir el desarrollo del mismo al permitir la eliminación de lesiones premaligna. Este proceso es conocido como el cribado y es una herramienta poderosa contra la lucha de esta enfermedad. En el Hospital Clínica San Agustín estamos a la vanguardia de la tecnología de cribado del cáncer de colon. Contamos con equipos de última generación que nos permiten realizar colonoscopías con máxima precisión y comodidad para el paciente. Les animo a tomar el control de su salud y considerar el cribado de cáncer de colon, especialmente si tienen más de 50 años o antecedentes familiares de la enfermedad. En el Hospital Clínica San Agustín, su salud y bienestar son nuestra prioridad.